El que está siendo cancelado y tachado de un patán es Tony Costa, el ex de Amari López, ¿como para que lo ubiquen mejor? Pues sí, ¿no? Porque de otra forma no creo que se acuerden de su existencia. Resulta que el bailarín dio una entrevista donde no se portó nada caballero al referirse a la madre de su hija. Todo comenzó cuando le preguntaron por su novia, Evelyn Beltrán, de quien se expresó maravillosamente porque ella llegó a inyectarle energía a su vida, porque con sus 26 años prácticamente lo rejuveneció, que es una bomba que vino a revolucionarlo por completo, que le da movimiento, alegría, color, felicidad, música y todo el amor que se pueda tener. Hasta ahí todo iba bien cuando el entrevistador le dijo la conocida frase que si era cierto que un clavo, saca otro clavo. Tony dijo que aquí no aplicaba porque si él hubiera querido seguir clavando aquel clavo, pues todavía estuviera apuntando su clavo para allá y que éste ya quería clavar otra madera. Sí, pues que él ya no funcionaba con su expareja, pero espérense que eso no fue todo. Remató diciendo que literalmente su novia Evelyn lo levantó, prácticamente reveló que a Amari López ya no lo hacía funcionar. Ya sabrán cómo se pusieron las fans de la conductora de televisión por lo patancillo que se vio, aunque hasta le recordaron que si ya se le olvidó que nació de una mujer. Parece que la también actriz ya reaccionó. La mejor lección de este año, lograr callar cuando aún se tiene mucho por decir. Está bien que Tony se dé una nueva oportunidad en el amor si ya no quería o se había acabado el amor hacia Adamari, pero no es de caballeros andar ventilando intimidades que quién sabe, si sean ciertas, ni mucho menos hablar así de la madre de su hija. Como que está de más, pero como que no hay otra forma que nos acordemos de que el hombre existe, que pareciera que tiene que recurrir a estas estrategias publicitarias. Ay, qué penita. Soy Marisol Camacho, la chismosa, y no se te olvide darle clic en la campanita para recibir más chismesitos.